Es la historia de un hombre valiente Alonso Rodríguez Valerín Es humilde y lo quiere la gente También a su carreta y su buen chapín Por mi lindo conoce su pueblo Que son Santa Rosa y Villarreal Deja la casi de todos si lo buscas Mientras no le dejes amarrado el perro Deja la leña y arena, arroz, frijoles y may Poste pala cerca como agua y arena de mar Poste pala cerca como agua y arena de mar Cuando le estaba jalando el may A Roger Coscolo y Cachepalo Venía la carreta a reventar Y Roger contento se encontraba Y cuando la estaban descargando Solo tres sacos buenos que Roger cogió ¡Surgido yo! ¡Surgido yo! ¡Ah! Como la carreta de Mili No la puedes comparar con otra Jala en ella en el esfuerzo del pueblo Que saco de la tierra alquilada Hay que ponerse la mano en el pecho Me decía mi lincón sabia voz Cuando se le va a cobrar al pueblo Cuando se le va a cobrar al pueblo Que son tan pobres tal vez igual como yo Con sus ruedas cachurepas Desde largo lo escuchas Con sus maizones maizoles Nunca te va a quedar mal Con sus maizones maizoles Nunca te va a quedar mal Con sus maizones maizoles En una fresca mañana Los Gutiérrez y Barrantes Y tantos otros Juanes Pedro, Sabas y Juliánez Abrieron trocha con ansia Descuagando la montaña Para sembrar esperanzas Que regaron con sudor Convivieron todo tiempo Con pavas y cari blancos De pescuintes y saí Nos dan las pavones y puma De pescuintes y saí Nos dan las pavones y puma Y los grandes espabeles Sentinela de estos bosques A golpe de hacha cayendo Y nacieron los potreros A golpe de hacha cayendo Y nacieron los potreros Y en aquellas aguas claras Del gran río dirían Camarones y guapotes Con el verano se fueron Camarones y guapotes Con el verano se fueron Esta historia se repite En que adoraba tierra El hombre al cegar la vida Entrega su propia existencia El hombre al cegar la vida El hombre al cegar la vida Entrega su propia existencia Pero ya llegó la hora De dar paso a la razón El hombre es tan importante El resto de la creación El hombre es tan importante El resto de la creación El hombre al cegar la vida Y en aquellas aguas claras del gran río de Ibiá, a marones y guapotes con el verano se fueron, a marones y guapotes con el verano se fueron. Esta historia se repite, engañadora la tierra, el hombre al cegar la vida entrega su propia existencia, el hombre al cegar la vida entrega su propia existencia. Pero ya llegó la hora de dar paso a la razón, el hombre es tan importante que el resto de la creación, el hombre es tan importante que el resto de la creación. El hombre es tan importante, el hombre es tan importante, el hombre es tan importante como el bosque, como el frío, el hombre es tan importante como el mar y los esteros, el hombre es tan importante como el aire y como el agua, el hombre es tan importante como el aire que respira, el hombre es tan importante como el aire que respira, el hombre es tan importante como el aire que respira, el hombre es tan importante como el aire que respira, el hombre es tan importante como el aire que respira, el hombre es tan importante como el aire que respira, el hombre es tan importante como el aire que respira, ¡Gracias!